Y antes de iniciar con este video amigos quiero decirles y recomendarles que si a ustedes se les da muy bien esto de las apuestas o tienen mucha suerte o tu tío o tu primo o tu hermano conocen mucho de esto Pueden recomendarles la pagina que yo les estoy recomendando OneXBet que van a estar apareciendo por aca en pantalla claro que si Aparte de eso amigos tiene un beneficio bastante grande que si usan mi codigo promocional amigos van a tener un bono hasta de 100 dolares Abajo en la descripción les voy a dejar el link para que puedan ingresar también en un comentario fijado entonces lo van a tener en dos partes para que puedan ingresar fácilmente Aquí pues puedes apostar por tu equipo preferido pero ojo recuerden que aquí justo en esta parte donde dice código promocional esperen les muestro ahí está Introduzco al código promocional tienen que escribir Fallex HD y con esto van a tener el beneficio del bono de hasta 100 dolares Entonces aquí es una pagina con 100% legal amigos OneXBet abajo en la descripción les dejo el link Aquí puedes apostar por este equipo si crees que este va a ganar si crees que en fin amigos entonces si es bastante chévere bastante genial esta pagina muy recomendada y ahí les dejo el dato Hola que tal a todos bienvenidos amigos a un nuevo episodio aca en GTA V Roleplay Hoy amigos realmente este episodio está muy fascinante lleno de muchísima emoción intriga adrenalina de todo un poco porque Oscar es perseguido por la autoridad papi y se ve envuelto en dos persecuciones muy realmente geniales No sé Oscar es todo un piloto manejando y huyendo de la autoridad así que pues nada amigos les informo que este capítulo está buenísimo No olviden papi darle like si quieren seguir viendo esta serie mañana les subo el siguiente episodio porque este capítulo termina en una parte donde realmente no se sabe que va a pasar Entonces mañana mismo tendrán el nuevo episodio No olviden amigos que en pantalla les van a estar apareciendo todas mis redes sociales Todo esto amigos con el fin para que vayan y me sigan y estén pendientes de lo que se viene día a día Hoy precisamente todos los días hacemos directos en Twitch que abajo en la descripción del video les dejo el link para que vaya papi y me siga completamente gratis No se pierda ninguno de estos episodios que lo hacemos en vivo y en directo los días miércoles, viernes y domingo entonces para que estén muy pendientes amigos de esto Así que sin más decir amigos no olviden seguirme en todas mis redes sociales, darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y ahora si papi disfruten este video Ahí les dejo ¡Quedo encerrado! No, baja, la de abajo Acá, 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 acá ¿Qué hacen mi... qué hacen mi... qué hacen mi... ¿Qué más, hombre? Piro ¿Y este qué hacía aquí, perro? Te iba a pedir un favorcito, te iba a pedir un favorcito para... Es que mira, anoche que estaba con Violeta dejó las tangas, weón Entonces para que las lleves, porfa, míralas allá abajo Y no te querés llevar un tiro bojo en la cabeza ¡Pero si te estoy haciendo un favor! ¿Quieres que se le pierdan otras tangas, bro? ¿Cómo que me pierdan otras tangas, hermano? Es que usted es que es tonto ¿Se las llevo usted o se las llevo yo? Llévelo a usted, payaso, le voy a terminar ya mismo y le voy a llamar Voy a llamar a ver cuál es la chimbada Violetica de mil colores Dígale que aquí dejó las tangas, porfa ¿Que si las manda a recoger o qué? Sí, sí, sí Aquí las llevo Mano, Violeta creo que no está, hermano No Nah, parce Ojalá no quede embarazada porque ahí después para saber de quién es Tampoco tenía condones, weón Vamos Johnny, pirobo Los amigos comparten comida, usted sabe que sí, papi No sea hambriento Puta, la tumba, la tumba La tumba, perro Chico, la tumba Chico, la tumba, perro Ay, usted me disparó ahora Ay, conorrea Ay Ay, perro Vamos por la puerta arriba, vamos por la puerta arriba, Johnny Johnny, Johnny Ay, maría Y a mí me están buscando todavía ¿Qué hago? Ay, hue puta, ¿verdad? Espere, espere, vamos a cambiar de ropa Ahí está abierto, payaso Se están yendo, se están yendo No, creo que nos vi No, 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 no sé si nos han visto Hay mucha policía, weón Parce ese, marica, ¿qué? ¿Qué va haciendo ahí? Parce, y hablando de eso, entonces ¿Vos qué pensás hacer respecto a eso? ¿Te vas a entregar? ¿No te vas a entregar? ¿Vas a hablar con el alcalde? ¿No vas a hablar con él? ¿Sabes qué quiero? Secuestrar al policía que me humilló ese día, perro Eso quiero Uy, hue puta, qué buena idea Ese piro estaba muy arrecho ese día Sí Qué hijo de puta, ¿no? Sí, señor Uy, marica, a ver Ese anuncio no para, huevón ¡Ah! ¡Ay, hue pucha! Dios mío Mano, están pidiendo recompensa Uy, gonorra, será alguien que sabe de tu paradero ¡Hermano! ¡Ay! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Tómalo, tómalo, 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 perro! Mano, atendámoslos Si le ponen diariscos, atendámoslos ¡Conurría! Hermano, yo creo Hermano, yo la verdad creo Que en la parte donde menos me van a buscar Es aquí Y esa en su casa ¡Hombre, qué van a pensar que yo estoy en mi propia casa, hermano! Van a pensar que yo estoy huyendo ¡Arre, ¿y cómo es para pegarle una patada en la barriga a Mónica? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¡Hombre! No, parte Es que tú punteaste ya a esos niños, weón Esos niños ya prácticamente tuvieron sexo, marica Los peinaste Sí, pero pues rico Le echó gomina y todo, weón Sí, sí, sí ¡Mano! Vamos Vamos a averiguar por ese tombo ¿O qué? Lo secuestramos y lo llevamos para el monte Chile ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Va, va, va! Vamos Mira, si ya baja con estilo ¡Uy! ¡Hijo de... Y eso que yo tengo el ritmo ¡Hijo de río! Ya voy, ya voy, ya voy Te prometo que... No, voy a GC Con muy poca ropa, por si eso te excita Ah, vale Vale, vale Listo GC Mano, es que con razón Es que Mónica jebe que es como muy culi suelto me parece Me está llamando, insista, que me quiere regalar un carro Que mucha ropa, que hay panchar ¿Y yo qué le digo a esa mujer? No se supone que está embarazada de la mujer del alcalde Ya van a hacer algo mismo Mano, ¿usted cree que yo tengo ánimo de hablar? Voy viendo para todos lados Que no nos vaya siguiendo un perro policía Y usted hablando de Mónica Como si no me interesara Pero no te preocupes que no te reconocieron No hagas nada loco y ya está Tienes otra pinta No te van a reconocer Aunque ya hay mucha gente que sabe de tu pinta Violeta Kendall Mónica Sí, señor Ellas ¿Alguna le ha dado por sapearte? Ya saben cuál es tu pinta Sí, señor Bueno, vamos a GC Bueno, usted no tiene ahí un fresquito Algo para tomar Llegue, llegue, llegue a GC No, no, todo nada Todo whisky No sirve No Bueno, no era que dos tombos están ahí en GC Haciendo otra vez reten Ah, no, no Uy, gonorrea Uy, gonorrea Ah, pero está perreando el tombo ese Tombo, tío, ya no tiene Uy, mira, yo creo que este debe ser el carro de Mónica Qué hija puta Tiene mucha plata Aquí estoy en GC Sí, ve, hermano Cuepucha Hola, aquí estoy en GC No, Tony Papi, espúenme, espúenme Sociedad, espúenme Ay, pueputa Eso, gracias Uy, perro, la tomba No Eh, nos vemos atrás Nos vemos atrás de GC Atrás de GC Es que compró el carro Que no sé qué ¿Nos la cogemos a entrar los dos o qué? Hombre Recuerde que yo y Rodolfo, ¿no? Sí, sí Ay, es verdad, Rodolfo Uy, no, perro, esto está muy caliente Pero bueno El mejor sitio para... ¡Ay! Tranqui Qué hija puta Bueno, van a montar reten Sí, Tombo, no sea fastidioso El mejor lugar para estar Es al lado del... Del... Del enemigo Está en modo gritar y hola Hola Caled, ¿cómo estás? ¿Qué? Ya vale ¿Qué? ¡Oh, Moniquita! Me voy Mónica Mónica, ¿verdad que usted le está echando el cuento a él? Mónica Me estaba diciendo que el carro le valió 7 millones Pues yo creo que ya vale 5 o 4, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Acuerdo que le hiciste ¿Qué le hice? Perro, tengo un error de gafas No veo el carro de ella Hijo, no rea Mano, subite Subite, Juni ¡Súbase! ¡Sí! ¡Ay! La tiraste Mano, me escucha, me escucha, me escucha, me escucha, Johnny Sí, 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 sí Perro, esa gente está muy aletosa, huevón Mano, tengo un error de gafas horrible, pana ¿Cómo que había un carro ahí? No voy a hacer carro Sí, el de... Ya No, 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 no se mira, no se mira, huevón Bueno, mano, y entonces Pasa hasta helicóptero ahí, huevón Hasta helicóptero Uy, mano, yo ando es como mal de gaso Venga, voy a ir a tanquear entonces por si las moscas Va, 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 de una Parra, hasta helicóptero te está buscando ¿Vos entonces qué? ¿Pero tenés pensado algo o no? Bueno, secuestremos ese tombo y ya está Con tal de yo bajarme de tombo, quedo feliz ¿Pero tienes alguna información de él o qué? Toca averiguarla ¿Cómo tanqueo, perro? Perro, se acerca y aprieta la E Y ya luego con espacio Empieza a echar gasolina como en euro Salga del vehículo Uy, bro ¡Johnny, bájese! Ya se bugateó Uy, hermanos ¿Sabes a quién me recuerda? ¿A quién? A Pablo A Resalado A Resalado, güey A Resalado, barico ¡Resalado, güey! ¡A la abogada de la ciudad, güey! Mano, vamos al puticlub Vamos a pasarla buena con las nenas al menos Esperate, yo llamo a la policía a ver de cuánto es la recompensa Llámela, llámela No, escribe ahí por la nube a ver de cuánto Si hace y yo me entrego Me escribió y no le he contestado Yo siempre me he preguntado eso en la vida Si, por ejemplo, digamos Están dando mil millones de recompensa Y yo me entrego ¿Me dan los mil millones? ¡Oh, cómo es la cosa! Pues ya la pregunté, hermano Yo ya lo pregunté ¡Qué hijo de puta! Parece que me está necesitando, me carico Me va a tocar ir, güey Vamos Llámame hasta allá en un momento Bueno, pero... Arica, porque eso, una duda Imagínate a alguien bien loco Que diga, va, voy a hacer algo bien loco Voy a hacer un delito bien loco Están ofreciendo 100 millones por mí Le digo a alguien conocido que me entregue Que reciba los 100 millones Y que ayude a mi familia Y decir, yo estoy pobre y llevo a huevo Que es lo menos el 100 millones Y me voy yo para la cárcel a comer allá gratis Gratis, huevo En posada gratis No, no, no Ojalá, huevo Bueno, mano Pero póngame mosca Porque no veo a nadie aquí ¿Qué tal sea una trampa, Johnny? ¡Oye, Johnny! Ya, ya Estaba escribiendo el mecánico No, pisparre Si van a venir y no encuentro a nadie ¿Tú qué crees? Te gustaría ser mecánico ¿Rodolfo es? Rodolfo, señor Don Rodolfo Esperemos un momentico Esperemos un minuto Si nada Por ahí me acaban de avisar Que viene su mujer Para que la enfrentemos Y vaya y mire las tangas ¿Listo? Listo Me parece feo eso Que deje las tangas Compartir con amigos está bien Porque fortalece la amistad Pero ya dejar tangas Yo creo que me quería meter En problemas, la verdad Pero fui más astuto Vea La mejor parte Para uno estar Es al pie del enemigo Sí, sí, sí ¡Tombos! Les habla Oscar Rodríguez Oscar Rodríguez No, se dice Oscar Rodríguez Oscar Rodríguez Oscar Rodríguez Oscar Rodríguez Ay, Dios mío Bendito Santísimo A ver Es que la policía Ni sirve, hermano Yo creo que Lo va a encontrar Mi viejo No Es que sabes que Vamos a ir Vamos a ver cuánto Corre este carro Si anda más Vamos y toreamos Un tombo Ojo Uy, pero Uy, pero Eso no lo puedo hacer ¿Cuánto anda? ¿Cuánto anda? A ver, voy a ver cuánto anda Voy a 250 Uy, mano Dudoso Oiga Si me entrego Puedo entrar a negociar Con un juez Vale ¿Vamos? Vamos, hermano A solucionar Una vez por todas Estas Ya Estoy mamado Pero y si Pero y si negocia Pero y si negocia Antes de ¿Y cómo voy a negociar Antes de? No es mejor Ver cuáles son las condiciones Que por ejemplo Te digo ¿Tú qué quieres? Yo soy tu portador Y yo voy Y digo por ti ¿Tú qué quieres? Una Pagar una fianza Que no haya cárcel Sí, pagar una fianza Que haya fianza Sí Vamos Va Acércame al coso De la policía Listo Mano Mejor vamos allá Déjese que hay un tombo Lo dejo y me voy Yo me voy a hablar Con Violética Tengo que ir a Tengo que Por eso Pero déjame en comisaría Que es mejor ahí Hacer el reporte Ok Escribe ahí por anónimo Que usted está en comisaría Y tiene información De Oscar Rodríguez Perfecto Ese es el tombo Ese es el tombo Ese es el tombo Que me humilló Vení, vení, vení Subite ¿Qué vamos a hacer acá? No se puede Mano Subite Vamos a hacerle la persecución A ese man Pero si no tenemos Ni máscara ni nada Y si buscamos a alguien Que nos ayude Ahorita con Violeta Y le decimos Que nos colaboren con eso Háblale, háblale Buenas Caballero, caballero ¿Qué pasó caballero? Está mal estacionado Procedan a bajarte el vehículo Por favor Procedan a bajarte el vehículo Está mal estacionado Claro, claro que sí Ya vamos a estacionarlo Parquea aquí al ladito Mi hermano Nos metimos en la grande perro Hijo de puta Dale Disparo Dispare Dispare Johnny Espere, espere Que salgamos Dispare Dispare, dispare Perro Dispare Dispare Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Ahí voy apuntando Ahí voy apuntando ¿Cuánto anda esto? 270 No anda más Johnny Ok, ok, ok Fuck you man Gonorrea Si anda más Que la de los tombos Tú tranqui Devuélvete acá Recógelo de vuelta Piérdelo 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 Manuel helicóptero Piérdelo Por la izquierda No Bueno Dale Dale Para la izquierda No crecea Johnny No los perdimos No los perdimos Johnny Espare Pero está muy lejos No va a llegar La bala Solo vamos a hacer Que lo rastreen Por la bala Ya, ya se está perdiendo No, no Sigue, 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 sigue Ven, ven, ven Sigue, sigue, sigue Derecho, rápido Johnny, marca Me voy asustado Perro Dios mío Dele, dele derecho Dele derecho Yo te voy diciendo Dele derecho Dele derecho Dele derecho Al payaso Johnny, no No es una buena idea Perro Y no veo nada, bro Johnny, nos alcanzaron Nos alcanzaron Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, derecho Sigue, sigue, derecho Que yo le toque Instalar disparo Sigue, derecho Dios Tranqui, 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 tranqui Ojo Que se fue Dale, dale, dale Dale, dale, dale Si se nos acerca Disparo Tú tranqui Que si se acerca Disparo No fue que se estrelló No Johnny le tocó Le tocó Proceda, perro Proceda, proceda Proceda Johnny Dios ¿Qué pasó? No me dijo Pues que proceda Ya se volteó Se volteó Dale, dale, dale Johnny, ahorita Vamos a ser buscados Bro, tocó ir a encalentarnos Nos encalentamos en la casa ¿Vale que nos vieron la cara o no? Sí, ven Sí, sí, sí Tira por acá Tira por acá Para arriba Tira por arriba Tira por arriba Apaga las luces Apaga las luces Aquí, para, para acá Para acá A ver si pasan derecho No, se metieron para acá, bro No, 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 creo No, 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 no No vienen Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui Para por acá si quieres Creo que el mejor que pares por acá Y no te vayas a buscarlo Ya, ya, ja, 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 ja Parse, que rafagazo Le metí a ese perro, weón ¿Seguro que ahí podía disparar con esa arma? Sí, estamos fuera de la ciudad Bueno Una diligencia Imagínate la diligencia que estoy haciendo Hermano Vamos para taller a cambiarle el color a ese carro ¿O qué? Vamos Vamos, vamos, vamos Mano, tenemos que negociar nuestra entrega ¿Seguro que manejas tú? ¿Seguro, Johnny, que quieres manejar? Yo conozco mejor el carro, Johnny Johnny, yo conozco mejor el carro, perro ¿Qué va a conocer a usted mejor qué? El carro es complicado de manejar, Johnny Dios mío, bro ¿Te dije o no te dije, pedazo de perro? Déjame, yo manejo Mano, pero seguro que usted hizo matar a ese tombo Porque ahí no ya nos desquitamos Ese era el mono, ¿no? Ese era, parce, no sé Yo solo sé que le di un rafagazo Y el carro volteó y ya está Se le volteó el carro ¿Nos cambiamos de ropa o qué? No Aquí al frente, a la derecha No, 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 hermano No pongamos a dar el carro boleta ahí afuera en la calle Esperemos, le cambiamos el color Y ya luego ahí sí Ok Mano, venga Vamos a cambiarle primero eso ¡Ah! ¡Hijo! Se me olvidó ponerme el cinturón, hermano ¡Uff! No, qué belleza ¿Oíste? Yo por allá como un maraca Me van a echar, hermano Hasta Mónica Que es que me espera en taller ¡Uy, hermano! Tengo el brazo demasiado raspado Tranquilo, un poco ¡Uy! ¡No pasó nada! ¡Venga, hermano! ¿Cómo es que me pongo el cinturón? Con musculito F O V, creo ¡Buenas, oficiales! Gracias por ese trabajo tan honesto Nosotros paramos por el comisario Mano, arréglame el carro, pero de Juan Arréglame el carro, perro ¡Mónica! A ver, permíteme, señor Dígame ¿Su marido está acá? No, nene Bueno, entonces yo ¿Cómo voy a hacer para salir de ese lío? Acabo de matar dos policías Por culpa de él, ¿sabe? ¿Qué acabas de hacer, Oscar? Me estaba buscando la... ¿Tú qué es lo que bus... No, no, no Pero que me estaba buscando la policía Y los tiros que matan Claro Me estaban siguiendo ¿Qué más hago? Los mato Es que tú no eres un criminal Yo no sé qué rayos es... ¡Ay, Dios! Ay, Mónica ¿Y entonces? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Aquí estoy con ustedes, vea No, 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 es joda Solo lo hace para molestarte No me metería con ese tipo de hombre ¡Uh! ¡Rodolfo, escucho! ¿Rodolfo, escucha lo que dijo esta man? Sí, sí, sí Sé que tienen a Oscar ¿Ustedes saben dónde está Oscar? Hay que buscar a Oscar La recompensa está rica ¿Qué asocio? Cuénteme Mónica Mónica Doña Mónica No, doña Mónica ¿Quién me ha gustado? ¿Usted está buscando a Oscar? ¿Quién me ha gustado? ¿Usted está buscando a Oscar? No, al otro Oscar ¿Usted busca? ¿Cuál Oscar? Otro Oscar Otro, no, no Te confundí con un Oscar No, no, no No eres tú Y, Mónica Ahora se amanece como raro Johnny Johnny, arregleme el carro Arregleme el carro, perro Arregleme el carro Ya, ya Está allá atrás No lo ve No voy a cambiar No voy a cambiar Ah, lo del baby shower Exacto Van a dar arroz con pollo ¿Cuándo es? Sí, sí Eh, no, no, no La siguiente que venga Pero miren Aquí le tengo algo Miren, venga Opa Uy, ¿cómo que? ¿Cómo que? Compota, qué rico Bueno, me voy a entregar a las autoridades Bueno, pues muchas gracias Muchas gracias, de verdad Bueno, pere, pere, pere Era para ti Y lo reunimos con los muchachos Pero ninguno de los muchachos Creo que se encontró Ahí viene, vea Cómo viene el perrito faldero detrás mío ¿Qué color le ponemos que no sea tan llamativo? Póngale fucsia Ahora sí Usted sabe hablar como mujer Para que le digamos Hola, gente ¿Cómo estás? Hay gente ¿Sí? ¿Sí o no? Hola, bebé ¿Cómo estás? Sí, sí Tú me estás gustando mucho Pero mucho ¿Tú eres Johnny? El mismísimo que se pajea y baila Ah, qué rico, hermano ¿Cómo va? ¿Muy bien o no? Bien, mijo Mijo Me hace un favor Me va a vender unos Cuesitos de reparación Voy para carretera Claro que sí ¿Va para carretera, hermano? Sí, voy para carretera, hermano Oiga, hermano ¿Y a usted de casualidad No le interesa ganarse una recompensa? Papi, pues Por ahí están diciendo Que están dando un palo por el Oscar ¿Un palo por Oscar? Un palo por el Oscar Hagamos lo siguiente Yo me entrego Y usted me da la mitad de eso Papi, pero Es que eso es un procedimiento Ni el berraco Papi, cámbiale los rines Johnny Eso así, hombre No te dejes a trabajar, weón Ya no vas a trabajar Hermano, que yo siento Que ese man me va a echar al agua Con la policía ¿Quién, quién? Sí, gracias Pase, pero si no te vas a entregar Y partimos 500 y 500 ¿Sabes qué quiero, Johnny? ¿Qué? ¿Sabes yo qué quiero? Comprar armas Que tu novia, por favor No, que tu novia, por favor Vaya, me pasas No me metas en problemas luego Con otra chica Johnny, ¿sabes qué quiero? Vamos a la A esta, la zona de los gamines, hermano Y le damos de baja a todos los tombos Cuando vayan subiendo Taz, 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 taz A todos Ah A la comuna 13 Señor Espere ¿Qué pasó? No, mujer Hombre, que le estoy marcando Ah, sí, yo le colgué Ah, bueno ¿Por qué, Mónica? Cuénteme No, no No me tiras, Mónica No le colgué Estaba en otra llamada Y seguro por eso no entró No sé qué está pasando con usted Matando tombos Y luego ese señor Yo no sé cómo Acostándose con las mujeres del alcalde ¿Cómo? Pues es que, Guaricho Usted quiere un tiro también Como los policías que acabamos de pelar Violetica Fue por una buena causa Y aquí su mujer Y... No, qué bárbaro, ¿eh? Violetica, mi amor Violetica, muy rico lo del viernes Me gustó Pero porfa Porfa, no dejes No dejes la ropita por allá tirada Que después te tengo que comprar Y eso Maluco Oscar Dime, Violetica hermosa Eh, te voy a bajar un momentito No te vas a tardar ni cinco minutos Váyese, Johnny Vaya a relutar bandidos Les da unos pesitos Por cada tomo muerto Ven Oye, hermano Voy a pagar una recompensa Por cada tomo muerto que aparezca Dígame, Violeta Ven a solas A solas Oye, buena mujer Lo hace muy bien, ¿eh? Felicidades, Oscar Sí, hermano Pa' que vea Oscar 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 Sí, mi violeta Tú sabes, la última vez, ¿no? Sí, sí, sí Que no nos habíamos cuidado Bueno, medio cuidado Ajá Ayer yo me hice una prueba Ajá Pero es de orina, obviamente Ajá Y había salido positiva Y había salido positiva Pero Este, este Mónica me comentó De que no son 100% efectivas No son veraces Pero, ¿cómo? Si las de orina Son las más eficaces No Las más eficaces son las de sangre Así que puede ser un falso positivo No lo sé Necesito hacerme una de sangre Sí o sí ¿Y cuándo te la vas a hacer? Quería saber si puedes ahora O puedes más tarde Pero el resultado demora Como media hora Casi una hora en llegar Lo va a hacer Mónica Así que puede ser un poco más rápido Uff Vamos ya mismo al hospital Vamos ¿Vamos? Vamos Johnny, camine Vamos a ver si Más por compromiso Que por... Sí ¿Qué pasó? Eh, vamos para el hospital Violetica, nos vemos esta noche también ¿O qué? Mano, llegó la tomba Llegó la tomba Vamos para el hospital Vamos para el hospital Que le vamos a hacer una prueba de sangre Violetica ¿Prueba de sangre de qué? Ah, Violeta ¿Y cómo es que prueba de sangre? Bueno, como que está embarazada ¡Oh, yeah! ¡Buenas! ¡Como mujer! ¡Agente! Hola, bebé ¿Qué más, pues? ¡Agente! ¡Qué a mi amor! ¡Vamos! Bueno, yo creo que a Eton Bonoel estaba escuchando Parce ¿Y si es...? ¿Y si es hijo mío? Mano, ¿usted está seguro que nosotros les quitamos las placas? A ver, eso a ver ¡Buenas! ¡Cuente caballero! ¿Para qué vamos buenos? ¡Agente! ¡Vamos de una urgencia! ¡Estoy que me cago! A ver, a ver Esa es policía Es que se me acaba de chulcar Y que usted es de papel Es pregunta ¡Ush! Vámonos que está aquí Puso violento O sea, le está pegando una embarazada Y usted es de papel, ¿no? No le pasa nada ¡Uy! Lo que le dijo No le pasa nada a mi cariño ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Uy, hermano Vamos a totear ese tombo, ¿qué? Mano, yo sí tengo ganas de totearme todos los policías, ¿eh? Aquí viene, aquí viene Sí, sí Luego nos los tote ¡Uy, culurrera de patrullas que hay atrás! Pero si este es el... Este no es el carro de ahora Vamos a... Alicara, vamos a volver a volar Vamos a hacer, hermano Vamos para el hospital No, yo para allá no me pego, perro Uy, hermano Confirmado, si vienen detrás de nosotros, ñero Marica, pero qué pasó ¡Buenas! ¡Chao! ¡Bueno, hermano! ¿Listo para disparar o qué? ¡Targe, entonces! Perro, pues tocó abrirnos de nuevo ¡Marica, no tengo gasolina! ¡No tengo gasofa, perro! No tenemos que coronar, sí o sí, Johnny ¡Dispare! No, ahí viene helicóptero Ahí sí viene helicóptero, perro No, relájate, hombre Relájate, que yo tengo la... Dios mío, bendito Johnny, ¿será que este carro Entre por el alcantilado ese Donde... De... De... De los patios, ¿se acuerda? Alcantilado de los patios Johnny, solo agárrese, por favor Solo agárrese Solo agárrese, bro ¡Uy! ¡Ay, ese tambor voló a la mierda! Voló a la mierda, marica Johnny ¿Listo para echar pata? Vamos para la estación de policía Ya sabe por dónde... Hay que meternos por un túnel Para que no nos vea el helicóptero ¡Sí, señor! Y para allá vamos, campeón Pero ya sabe dónde queda el túnel Ya sé ¡Maldita sea! ¡Uf! Sí ve que yo le tengo mucha confianza a este carro Va, va, va Tranqui Johnny, pero en algún momento Tenemos que abandonar el carro, ¿eh? Parce Eh... Está bien A ver, pero ¿sabes dónde queda o no? Sí, sí, sí Yo sé, yo sé Yo sé dónde queda Vaya a la tienda de carros Y compré otro Una camioneta o algo así Oscar, entonces usted me está diciendo Que vamos a hacer papas Sí, señor No, 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 no O usted o yo No, y si somos los dos Dios Johnny, ¿será que nos encerramos? Vamos a ir atrás, para atrás ¿Será que nos encerramos? No sé, weón Dele, dele, dele Debe haber un túnel por acá Debe haber, debe haber Sí, es que lo hay Tranqui, tranqui, tranqui Pero no se va a dejar el carro Arriba a la derecha vía Arriba a la derecha vía Perro, no ¿Por dónde era? Dele, dele, dele Dele, a ver Aquí, a la izquierda Aquí, a la izquierda Johnny, hasta aquí nos trajo No Hasta aquí nos trajo este carro Se quiere que está por aquí, anda No Bajémonos ¡Corra! Parce ¡Dispare! Ya murió, murió ¿En serio? ¡No, no, no! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Avance, avance, avance! ¡Puta, huevón! Yo cada vez me he tomado en problemas Por tu culpa, marica ¡Por aquí hay una escalera, perro! ¡Dale, dale, te juro! ¡Dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡No se puede, no se puede, no se puede! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No se bajaron! ¡Retroceda! Chuto, me voy a quedar sin balas ¡Cuidado, retroceda, perro! ¡Cubrime, cubrime, cubrime! ¡Cubrime, me pongo un chaleco! ¡No, pero cae y me pega! ¡Dale, Johnny! ¡Dale, perro! ¡Vamos pa'l carro! ¡Vamos pa'l carro! ¡Vamos pa'l carro! ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo que nos con los brazos cruzados? ¡ÓSKAR, ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Johnny, pero yo por qué tenía los brazos cruzados! ¡WTF! ¡BRO! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Latimo es la verdad! ¡Yo tengo un chaleco! ¡Yo tengo un chaleco! ¡Yo tengo un chaleco! ¡Oye! ¡Me pongo un chaleco! ¡Me pongo un chaleco! ¡Ay, parce! ¡Johnny! ¡Cúbrime, cúbrime! ¡Dale, dale! ¡Cogé el carro, cogé el carro! ¡Súbete, súbete! ¡Escucho sirenas! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Rápido! ¡El helicóptero! ¡Ay, bro, 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 bro! ¡No, no! ¡Que no se apague, que no se apague! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Johnny, ¿qué vamos a hacer? ¡Nos pelamos 40 tombos! ¡Johnny, me escucha! ¡Que sí! ¡Yo qué voy a saber! ¡Me tiene este puto problema por tu culpa! ¿Tú crees que ahora si te entregas te van a tratar bien? ¡Johnny, será que lo que hicimos estaba bien! Creo que vienen atrás, creo que vienen atrás ¡Bro, ¿por dónde era, Johnny? ¡Por favor, ayúdame, ayúdame por dónde era! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Tranqui, sigue, 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 sigue ¡No, por aquí no es, bro! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mira acá! ¡Seguro! ¡Ay, Mario con orrea! ¡No, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te me...? ¡Hijo de...! Mano ¡Espera, espera! Se le empolvó, se le empolvó el... Se le empolvó la inyección, llave ¡Ya! ¡Johnny, no hay gasolina! ¡Johnny! ¡Llámate a un carro! ¡Llámate a un carro, pero en bombas! ¡Va! ¡Va! ¡Para en una cosa, hue puta! ¡Hay otro sin máscara, hueón! Parce, yo creo que lo mejor es que nos entreguemos, marica Parce, ya no me quiero meterme en problemas, marica Ya no vieron la cara Al menos a mí me vieron la cara, marica ¿Y por qué no paraste a tanquear? Pues voy ahí a la cara del frente Perro, ¿por qué no finiquitamos eso rápido? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! Parce, ahora nos va a ir peor ¡Venga, bájese, 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 bájese! Me grita Tras de que estoy con usted Estás metido por tu culpa, me gritas Estoy estresado, perro Pues es que estoy estresado Hermano, ¿cuántos tombos nos bajamos, Johnny? Como tres o cuatro Mano, pero a estos tombos no le enseñaron a disparar, ¿o qué? No tengo ni idea Parce, ¿qué hago? ¿Será que me pongo gafas, una gorra o algo para que no me reconozca? Mano ¿Será que estamos en busca de gafas? Parce, yo te entrego y tú me entregas Reclamamos la recompensa Es que es bobo No nos la van a dar, ¿verdad? Mano, márcame ahí la tienda de armas Yo te cubro Mientras yo compro la La munición, ¿listo? Ahí, ahí arribita, vale, vale, vale Dale, compra la munición ¡Rápido, rápido, rápido! Parce, si nos ponemos más, cabrón Águenle, águenle, ya vamos para la playa Amigos, lo que no entiendo es por qué yo tenía los brazos cruzados ¿Será que están reportando eso o qué? Parce, ahí no venden los cartuchos Y entonces... Bájeselos Venga, 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 perro, ¿cómo que no los venden? Espérame Uy, allá pasó un carro a la tomba Espérame, espérame Venga, 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 venga